Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz, porque el piloto español Carlos Sainz Jr. tiene la victoria entre ceja y ceja y bueno, como sabemos el piloto madrileño continúa con su sueño de ser campeón mundial de Fórmula 1 pero antes quiere el triunfo que rozó en diversas ocasiones con la punta de sus dedos y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, solo Carlos Sainz sabe hasta qué punto su llegada a la Fórmula 1 estuvo cerca de no producirse debido a la superpoblación de pilotos de la academia de la estructura Red Bull y a falta de asientos pero ocurrió en el 2015, Sainz debutaba con el equipo escudería Toro Rosso acompañado por aquel entonces por el holandés Max Verstappen también recién llegado al equipo y recordemos que Max Verstappen unos años después precisamente el año anterior, 2021, sería el primer campeón mundial en el holandés de la Fórmula 1 desde aquel entonces Sainz no dejó de crecer pasando de escudería Toro Rosso a Renault después a McLaren y finalmente a escudería Ferrari aún luciendo como piloto de la generación recién llegada lo cierto es que el piloto madrileño comenzará su octava temporada de la Fórmula 1 con una nueva normativa técnica y un nuevo coche de escudería Ferrari el monoplaza F175 del que se ya tiene mucha esperanza Carlos no se puso al límite y no esconde que su gran sueño es el de coronarse campeón mundial de la categoría reina del automovilismo mundial pero antes tiene que quitarse el sabor amargo de haber rosado en diversas ocasiones la victoria como en Mónaco el año anterior, más clara si cabe la de Monza en el año 2020 con seis presencias en el podio en su haber el próximo objetivo del piloto español oriundo a Madrid es subirse a lo más alto del podio bueno, esto fue lo que afirmó el piloto oficial de escudería Ferrari en el postcast oficial de la Fórmula 1 y esto es lo que dijo este año seguiré persiguiendo el sueño de ganar una carrera Fórmula 1 y también ser campeón del mundo aunque para eso tienes que conseguir una victoria voy a perseguirlo, no sé si va a pasar pero es lo que tengo en la cabeza y es lo que pienso cuando me voy a dormir bueno, y con esto complementó el mismísimo piloto madrileño bueno, si el coche lo suficientemente es bueno estoy listo para mi primera victoria desde hace tiempo para ser campeón del mundo necesita ganar carreras y estar en el podio de forma regular siento que en los últimos años cada vez he tenido una oportunidad de subirme al podio lo he conseguido bueno, he tenido la oportunidad de ganar una o dos veces y he estado cerca de conseguirlo creo que si me dan el coche adecuado puedo hacerlo en Monza 2020 creo que no tuvimos suerte con esa bandera roja sin ella hubiésemos estado primero y nadie nos hubiera adelantado luego estuve un tiempo mirando esa carrera era el segundo coche más rápido y estuve segundo toda la carrera con eso concluyó el mismísimo piloto español que también reconocía haber pasado malos ratos a la conclusión de la versión 2021 del Gran Premio Mónaco no pudiendo disfrutar de aquel momento y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao